Afición Celeste, es un poco triste lo que estamos viviendo el día de hoy, ya que realmente esperamos mucho más de este equipo, porque si bien es el debut oficial de nuestro nuevo entrenador Diego Aguirre, es algo triste ver cómo fue la actuación de los muchachos el día de ayer en el partido de preparación, es un partido que no tiene relevancia, entre comillas, porque es un partido amistoso, pero realmente desde ahí nos podemos dar cuenta cómo viene el equipo, y que realmente sinceramente vamos a ser directos, ya sé que es el primer partido, pero que no viene con mucho, esperamos que solamente sea este primer partido como nos pasó con el equipo de Juan Reynoso, aunque esa plantilla ya estaba hecha, pero nada más era cuestión de reactivarlo, de resucitarlo prácticamente, y en esta ocasión es como que crear una nueva, porque ya la tienes, pero pues hace falta muchos refuerzos, y no se han dado hasta el momento, más que el entrenador, pero como tal, los jugadores no hay detalles todavía de qué jugadores se puede estar hablando, hay muchos rumores, pero pues se quedan en rumores, no es algo oficial o que ya lo veas, solo son pláticas o venta de humo, pero realmente no tenemos nada así oficial, y es triste lo que vimos el día de ayer, yo no vi el partido, ahorita será la primera vez que veo qué onda, que vea qué onda, porque ni sabía que lo estaban pasando, de hecho ni lo pasaron, ni lo pasaron, pero bueno, no es por menospreciar al equipo, al equipo de Mérida, sé que es un buen equipo y que trae buenas cosas, pero pues al final, digo no es por menospreciar, pero es el equipo de Venados Yucatán, y Cruz Azul pues es Cruz Azul, un gran equipo, y no te hace lujo de perder contra, igual no es por menospreciar, contra ese clase de equipo, es un partido que se pudo haber ganado, pero bueno, habrá que, bueno, esperamos sinceramente que solo sea un mal comienzo y que esta no sea la plantilla que vimos, no sea la que vamos a ver en el torneo, porque si no, no sé qué vamos a hacer. Y bueno, pues bueno, ya no es tanto hablar, y veamos qué onda con el video, veamos qué onda con el video, el video lo saco de Golazo Plus, para que sigan su canal igual, está un chido. La máquina cementera del Cruz Azul, visita a los... Vamos a reaccionar al resumen. Ese fue el equipo que presentó el equipo de Venados, no sé quiénes sean, sinceramente, pero vamos a hablar de los de Cruz Azul. El portero tuvimos a Sebastián Jurado, tuvimos a Juan Escobar en el lateral, Joaquín Martínez como centrocampi, como centro defensivo, defensivo centro, Guerrero, ese se me hace que es de los canteranos, ya que se estrenaron varios, varios canteranos estrenaron en el partido de ayer, y los pusieron a prueba en ese partido. Yo creo que ese Guerrero es de la cantera, la verdad no lo conozco, sinceramente no estoy muy enterado de la cantera, pero pues nuestra cantera es buena, así que puede ser algo chido. Mayorga, en el otro lado, en el otro lateral, Rafael Baca, Rafael Baca, ojalá, ojalá pues ya lo liquiden. Ignacio Rivero, Cristian Tavo, y Huescas, ese es el otro canterano, pero ese ya lo conocíamos. Tiene buenas, es bueno el chico, habrá que darle más confianza, y sí, 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 la arma chido. O hay que mandarlo a foguear, y de regreso pues ya tenemos un Huescas chingón. Se seña, igual, se me hace que es otro canterano, no lo conozco, la verdad. E Iván Morales, el tambo, el tambo. Después vamos a ver el partido. Martínez, Rafael Guerrero, Alejandro Mayorga, Rafael Baca, las torres de los minutos de este encuentro. Aquí está Venados con el balón, esta pelota que no lleva. Bueno, pues ahí la mandó a volar. Ninguna trascendezgo largo de parte de Juan Escobar. El balón, la máquina. Ahí le pone calma a Iván Morales, aunque ya le cometen una falta, la falta cometida por Eduardo Fernández. Ahí es, pero en esa zona se le complica. Aparece Cristian Tavo. Aquella noche del 30 de mayo en la cancha del Estadio Azteca. Cuando llegó la novena, ahí el Shaggy Martínez que cae, vamos a ver qué indica. Va con el Shaggy. El Shaggy con Morales. Queda muy comprometido. Que avanza con el balón. Sigue Morales. Le pega Morales. Recuesta en el fondo el arquero. De los venados. Y lo dije en la previa y no lo oculto. Desde esa instancia. Un tiro libre. ¡El disparo! ¡Falo! Le pegó Ángel López. Se quedó vigilando Sebastián Jurado. De buena manera. Vamos a ver si Encarri saca el servicio. Acá viene el servicio. No lo puede conseguir. Buena barrida. Mucha gente que se acerca aquí al palco de transmisiones para preguntar algunas situaciones. Buena jugada. Vamos a ver si mete el servicio. Y no se puso de buena manera. Queda meter el servicio. ¡Ángel! Se va por un lado. Mañón cerró la pinza. Y ahí cómo pasa. Segundo palo. A ver si entra, a ver si entra. Se prolonga la jugada. De verdad que lo vamos a diseñar bastante. Porque mira. Mira cómo. Yo me adelanté mucho. Mucha gente. Creo que es. Es ahí. Es ahí. ¡Angel! Mira cómo pasa entre estos. Entre estos tres. Es para preguntar algunas situaciones. El balón. Estamos. Buena jugada. Vamos a ver si mete el servicio. Y ahí se va Corales. No fue correcto. Y ahí se va. Y ahí se va a meter el servicio. ¡Ángel! Mira paso entre estos tres. Y ya no puede haberlo matado. Se va por un lado. Mañón cerró la pinza. Segundo palo. A ver si entra, a ver si entra. Se prolonga la jugada. Ángel López alargó la jugada. Luego intenta. Tabo que encara. Tabo que aguanta. Tabo que sigue. Tabo, 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 tabo. Y que creo que fue una buena gestión en términos generales. Al final de cuentas se desgastó el proyecto. Ah, fue falta. Aquí está la falta. Casi 15 mil personas en simultáneo. Balón, tocando. Ahora sigue el equipo de Cruz Azul. Hay una falta. ¿Debe ser el balón? Ah, no. En simultáneo. Balón, tocando. Ahora sigue el equipo de Cruz Azul. Hay una falta. Y nada al frente. Se señala. Y el equipo de Venados en aquella ocasión ganó la máquina. Haber echado la jugada anterior. Todo indica que el Estadio Azteca, el disparo se va muy por encima. Le decía de las sedes, todo indica que el Estadio Azteca, el Estadio de las Chivas. Pero no, se fue por afuera. En esta ilusión óptica que brinda la red cuando estás a una distancia. 21 años por la derecha. Le caen a la marca. Se le empieza a complicar. Ya lo desarmaron, pero hay una falta. Hay una falta que marcan sobre... Vamos a ver si llega un nuevo servicio. Acá la tiene el equipo del Cruz Azul. Buen toque de balón. Pero mejor la barrida para desviar. Iba tocando rápido y preciso el Cruz Azul. Centra el balón. Y a ver... Anterior con el más reciente que terminó. Ahí está la jugada. Mira cómo pasa. Este jugador pasa entre estos tres defensas. Creo que... Creo que este es... Shaggy. No, no sé quién sabe. ¿Cómo es que pasa? Y luego logra darle el balón a este chavo. Este chavo queda enfrente. ¡Avenados! ¡Gol! El problema no es desgurado. El problema no es desgurado por nada. Al contrario. Es el problema que viene de toda la defensa que pasa. Como en su caso, como en su carretera. ¡Gol de Neri Cardoso! Entre rebotes. El balón le fue quedando. Cuando menos ha tenido la posesión el equipo de los Venados. A los rebotes. En este disparo hay un desvío. Todavía el balón que queda. De primera en sexta cabeza. Gol. Menos ha... Dos goles en dos minutos. Ha tenido la posesión el equipo de los Venados. A los rebotes. En este disparo hay un desvío. Todavía el... Y creo que menos, ¿eh? Un minuto. Por lo visto. El balón. Mira. Es que es increíble. Cuanto menos ha tenido la posesión. Da esta risa. Terminando ese gol. Concesión el equipo de los Venados. A los rebotes. En este disparo hay un desvío. Todavía el... Mira. Mira cómo pasa. Todos estos. Pasa así como... Como... Como carretera. Como si fuera una autopista. Y pues este le queda... No hay nadie. No... 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 No se puso loco. Y remató. Pudo haber rematado. Pero... Dio el centro. Pudo haber rematado. Y decidió dar el centro. Y ahí queda solo. Y se aventa. Y da... El cabeza. Y el gol. El problema son de todos estos. Todos estos están en... Igual. Cuando menos ha tenido la posesión. El equipo de los Venados. A los rebotes. En este disparo hay un desvío. Todavía el balón que queda. De primera. El centro. Cabeza. Gol. Gol. Gol de los Venados. Llega el 2. Gol es a 0. En un error defensivo de Cruz Azul. Ahí está. En una jugada. Que aprovecha. El equipo. Cambio. Número 12 que manda. Esquina el cabezazo. Ahí queda el balón. Ahí está. ¡No, no entra! ¡Gol! ¡Gol! Es canterano. Esa sí es canterano. No lo conozco. No lo conozco. Pero vi que en las redes sociales. Ah, pues están pelones. Sí, son canter... A Wilson que son canteranos. Están pelones. Les hicieron su debut. No sé por qué esta costumbre de rapar a los que van a debutar, pero es como que es uno atada. ¡Gol del Cruz Azul! No sé cómo se llama, sinceramente. No estoy escuchando, pero yo no estoy escuchando qué onda. Entonces, a ver qué onda, qué onda, a ver qué onda. Pero sí, sí, sí. Estuvo... Estuvo bien su gole. Pero sí, volvemos a lo mismo. Necesitamos a fuerzas un defensivo. Un defensa central. Con Cata. Aunque no sé si jugó. No lo vi. Como no se ve, pues no sé si... Ah, no, está seleccionado. No, 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 pero... Sé que los que pusieron de centrales no son centrales. Por ejemplo, pusieron a... A Escobar, me parece que vi. Y ya no me acuerdo quién otro vi. Al Shaggy. Ellos son dos centrales. Entonces, espero que en esos dos centrales sea por eso. Y bueno, que ya cuando venga ahorita fue a la eliminatoria de Perú. Con Perú, que de hecho perdió el día de hoy. No jugó, pero perdió el equipo de Perú. Y ahí hubieran pedido meter gol si lo hubieran llevado. Si lo hubieran metido de cabeza. Qué buen rematador, eh. Pero sí es triste, pues, porque después de ver a una defensa muy fuerte como lo era Pablo Aguilar, la muralla Aguilar. Es triste ver que nuestro equipo ya no tenga esa calidad de defensivos. Sinceramente me hubiera encantado, como les comentaba hace unos días. Me hubiera encantado ver una defensa central de Pablo Aguilar y Amaranto Perea. Que hubieran estado en un mismo plantel. Que hubieran estado en un mismo equipo. Hubiera estado... Hubiera sido la muralla azul. La mejor defensa del mundo. Nadie pasa. Nadie pasa. Absolutamente nadie. Y qué chido, eh. Porque... Qué chido hubiera estado, eh. Porque sí hubiera sido una defensa imposible de penetrar. Pero bueno, esperamos ahorita que regrese a Abraham, de su seleccionado que tuvo con su selección de Perú. Pues que ya tengamos ese buen centrocampista que se está adaptando muy bien al equipo. Fue un buen... Aunque es un préstamo. Acabe de aclarar. Esperamos que lo compren. Ya cuando termines su préstamo. Y que ya se quede en el equipo. Porque sinceramente... Si en él no sé qué... Si tenemos esta defensa, definitivamente no sé qué va a pasar. Y forzosamente, como... Como me faltó mencionar. Y quiero mencionar a tiempo que estoy. Tenemos que tener un refuerzo... Todos refuerzos muy importantes. Otras. Un lateral. Un buen lateral. Un centro delantero. Un centro delantero. Pero buen centro delantero que te remate como la silla cabecita. Y un defensa central. Pero si ya nos ponemos de lo que urge más, definitivamente el centro delantero y el centro defensivo. El defensa central. Si no tenemos esto, no sé cómo le vamos a hacer cuando ya vengan equipos más complicados. Cuando ya venga, no sé, un América... Bueno, el América, nada. Un Tigres. Un Pachuca. O un... Incluso un Atlas que vienen fuertes. O un... Un equipo fuerte. Monterrey. Bueno, tampoco en Monterrey. Bueno, si hay un equipo fuerte, no sé qué va a pasar. Así que, pues... Dios quiera que nuestro... Que nuestro equipo despierte. Somos azules y queremos algo mejor para nuestro equipo. Entonces... Esperamos que se den los refuerzos que tanto pedimos. Se escuchan varias cosas, varios rumores. Todo eso es un poco incierto hasta el momento. Se quedan en rumores. Pero solo lo que deseamos es que sean buenos refuerzos. Que no solo sean como que vengan porque sí. Nada más vengan a recibir un salario. Sino que sí sean buenos refuerzos. Sí valga la pena que compremos. O que los compremos. O que los metamos en nuestro equipo. Y ya. Esperamos que sí se... Y se logre esto que queríamos para nuestro bello equipo. Yo sí me despido del día de hoy. Hasta la próxima. Va a ser un dolor de cabeza. Sinceramente va a ser un pinche dolor de cabeza. Esto, mis friends, mis amigos. Bye. A la defensa, sí, pues. Bye.